Regresa ReZero esta temporada de verano 2024 con el lanzamiento de su tercera temporada. En este video repasaremos el doblaje al español latino de ReZero, Starting Life in Another World. El anime ReZero fue doblado por la plataforma Crunchyroll, la primera temporada en el estudio SDI Media de México y la segunda temporada Iovas en Iyuno SDI Group. Javier Holguín, voz de Izumi Miyamura en Jorimiya, dirige el doblaje latino de ReZero. Anteriormente Holguín dirigió los doblajes de animes como Your Name y Konosuba. El resto del equipo de la producción del doblaje son Diana López en la traducción, Moisés Velasco en la adaptación, Gabriela Garay como gerente de producción y Samantha Guevara como ingeniero de grabación. Ahora toca el turno de repasar al elenco empezando con los protagonistas. Subaru Natsuki es interpretado por Ricardo Bautista, voz de Kazuhara en Quiero comerme tu páncreas y Rex de Dino Rey. No me interesa, tranquila, luego voy a tomarme un tiempo para venir y hablar contigo. Pues para que sepas, no tengo ni en qué caerme muerto. ¿La prueba del santuario? Eres una auténtica bruja, ¿verdad? Ya para. ¿Pero por qué? Todo es, es una farsa. ¡No me conoces para nada! ¡Créeme, yo me conozco mejor que nadie! ¿Por qué me querrías? Soy, soy débil y pequeño. También huyo, igual que huí la última vez. ¿Por qué habrías de quererme, Rex? Lupita Leal, voz de Elizabeth Lyones en Los Siete Pecados Capitales, e Ishika Nakano en Las Quintillizas, interpreta a Emilia. Si se detienen ahora, los voy a ignorar. Así que, por favor, devuelvan lo que robaron. Yo quiero salvarte en esta ocasión, Subaru. Si algo te está causando dolor, quiero hacer algo por ti. No sabes dónde estás, no tienes dinero, no sabes leer. Y no tienes a nadie quien te ayude. Podrías estar en una situación peor que yo. Pero, sin embargo, no puedo ignorar lo que pasa aquí. ¿Y por qué me ayudaste, Subaru? Antes te estabas oponiendo. No sé de qué hablas, pero me decepciona saber que es algo estúpido viniendo de ti. No sé si entiendo bien qué es eso de Nini, pero si eres un guardia, eso debe ser importante. Tus dedos también son bonitos. Muestran que no vives como un campesino. Y esos músculos no parecen conseguidos con trabajo duro. Buenos días, Pac. Perdona por hacerte pasar por eso ayer. Yo no diría algo tan cruel. Aunque mentiría si yo te dijera que no me has estorbado en ningún momento. Rem es interpretada por Alondra Hidalgo, voz de Hinata Hyuga en Naruto y Junyun en Konosuba. Yo sé que no importa lo profundo que caigas dentro de esa oscuridad. Siempre tienes el valor para extender las manos otra vez. Me gusta cuando me acaricias la cabeza. Siento que podemos entendernos por el contacto de tu mano y mi cabello. Me gusta el sonido de tu voz. Con escuchar una palabra tuya, mi corazón se siente mucho más cálido. Me gustan mucho tus ojos. Sueles tener una mirada dura, pero cuando eres dulce y tierno, me gusta cómo se suavizan. Me gustan tus dedos. Para ser un chico, tienes dedos bonitos. Pero cuando toman los míos, que son los dedos fuertes y largos de un hombre, también me gusta cómo camina. Porque cuando caminamos juntos, me gusta que a veces voltees a ver que siga el paso. Y si estoy atrasada, siempre te detienes y me esperas. Me gusta cómo te ves al dormir, desprotegido, como un niño, con tus pestañas tan largas. Al tocarte la mejilla, te calmas. Y cuando toco tus labios, por curiosidad, no lo notas. Y eso hace que me duela el corazón. Te amo. En el reparto secundario de personajes se encuentran las actuaciones de voz de Betsa Bejara, voz de 2B en Near Autónoma, interpreta a Pook. Roswell Matters es interpretado por Nacho Rodríguez, voz de Aaron en Tears of Tiara. Rosalinda Márquez, voz de Yuri Temari en Platinum End, interpreta a Ram. Beatriz es interpretada por Verani Ortiz, voz de Mami Nanami en Rent a Girlfriend. Ana Lee Sánchez, voz de Takagi en La Maestra de las Bromas Takagi-san, interpreta a Feld. Reinhard Van Astrea es interpretado por Manuel Campuzano, voz de Light Yagami en Death Note. Continuamos con las interpretaciones en personajes episodicos. Leila Rangel como Echidna, Valentina Sousa como Minerva, Karen Vallejo como Zatella, Mireia Mendoza como Sekhmet, Azul Valadez como Daphne, Montserrat Aguilar como Tiffon, María José Moreno como Carmilla, Arturo Castañeda como Regulus Cornias y José Ángel Torres como Leibante Caitos. Por último, el resto del elenco. Dana Galván, Jocelyn Robles, Oscar Gómez, Alejandro Orozco, Carla Castañeda, Alex Gueso, Erika Langarinka, Javier Holguín, Angélica Villa, Ani Rojas, Wendy Malvarez, Mauricio Pérez, entre muchos otros. ¿Qué les pareció el doblaje latino de ReZero? ¿Les gustó el reparto? ¿Cuál fue su interpretación favorita? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Gracias!